¡Hey! ¿Cómo están todos? Fueron OFC y esta vez me encuentro en GroguiPlay y esta vez estoy con Minecraft. En fin, en fin, mira, tenía bastantes ganas, literal, bastantes ganas de jugar básicamente Minecraft. Hoy vi y dije, uff, ¿qué ganas tengo? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? No, no, tú fuera aquí. ¿Qué ganas tengo? Uy, ¿dónde están los bailes? ¿Por qué quedo mal? ¡Ay, estoy quedando mal en el primer capítulo! ¡Ay, que no tengo ninguno activado! Vale, soy subnormal, eh, soy subnormal. En fin, hoy tenía bastantes ganas de jugar. Bueno, mira, hoy es básicamente el primer gameplay que yo grabo en el año. El primer gameplay del 2021. Bueno, dejando un poquito a lado básicamente este, 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 eh, 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 Champions League. Así que me dije, hoy tengo bastantes ganas de jugar Minecraft y aquí está, aquí estoy. Uff, madre de Dios, casi me, casi, bueno, tampoco es que sea una altura bastante grande. Tampoco es que sea una altura bastante grande. Tenemos un pueblo por allá, cogí una semilla bastante bonita, la verdad. No nos vamos a engañar. He cogido una semilla bastante bonita. Quiero subir el volumen que no escucho nada. No escucho absolutamente nada, en fin. Eh, tenía bastantes ganas de jugar Minecraft. La verdad, muchas, muchas, pero muchas ganas. Soy consciente de que básicamente este video no va a ser muy apoyado. Yo sé, porque la comunidad es diferente a la que yo tengo. O sea, estoy haciendo básicamente un cambio bastante, pero bastante radical. Pero me dije, oiga, yo quiero, me apetece jugar al Minecraft. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Bueno, evidentemente también esto es una, no, mira, no sé si es en una serie. Te estoy sincero. No sé si es en una serie. Voy a subir este video, dependiendo del apoyo que tenga, voy a ver si lo continúo o no. O lo dejamos como un video random más que subido, básicamente. Así que, este va a ser como un video de prueba. Va a ser como un video básicamente de prueba para comprobar qué tan apoyado puede ser la serie o no. Así que, bueno, la futura serie, entre comillas. Así que, vale, también porque quiero tener como un contenido aparte, ya que en poco tiempo. Ya sabemos que ya estamos 2021. Así que tenemos Wild Rift en poco tiempo. La verdad, evidentemente, como lo mencioné en el video de Champions Legion, no tengo pensado, no tengo pensado dejar Champions Legion. Champions Legion me gusta bastante. Y el día que salga Wild Rift, lo que haré básicamente... Uy, calabaza, eh. Calabaza, calabaza. Lo que haré básicamente es intentar, intentar, ¿cómo se llama? Solamente voy a coger una, eh. Lo que voy a hacer es intentar hacer básicamente una... Subir un video más. Subo un video más sin problema. O sea, no, no, no. No hay problema, no hay problema alguno con eso, la verdad. Así que, vale, hacemos rápidamente esto, ¿vale? Cogemos un pico. Tenemos el pico. Vamos aquí, bajamos aquí rápidamente. Aquí, mira, lo que voy a hacer en esta serie es... Una, no perder el tiempo. Lo que, mira, nunca en mi vida, nunca en mi vida he terminado Minecraft. Pero jamás, jamás, jamás lo he hecho. Jamás he terminado Minecraft. Así que lo que voy a intentar hacer en esto es... En caso de que evidentemente se ha apoyado esto, es intentar terminar Minecraft, la verdad. Porque siempre, siempre, todas las series que he tenido de Minecraft fue aquí en el canal. Porque sí, anteriormente he tenido bastantes series como Minitontos, una que se llama Betaland. Que son series pero viejas, 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 pero muy viejas, la verdad. Así que, eso es lo que voy a intentar básicamente hacer. Bueno, hacemos esto. Pico, pico, pico. No, solamente me he quedado de piedra. No, tenemos más palo, falta. Ok, ok. Hacemos básicamente un pico de piedra. Hacemos un hacha acá. Y ya está. Con eso estamos ya comprados, ¿eh? Con eso estamos comprados ya. Botamos esto que no me sirve. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Vale, ok, ok, ok. Vamos a seguir. Aquí, mira, lo que voy a hacer, como lo dije, es no perder tiempo. Yo no quiero perder tiempo. Pero, en fin, lo que les decía de Champions League, aunque no. No se preocupen porque no tengo pensado dejar Champions League para nada. Champions League me gusta bastante. Es un juego que, personalmente, en el poco tiempo que llevo jugándolo, me he enganchado bastante. Y son de los pocos juegos, ojo, de los pocos juegos que han conseguido eso, ¿vale? Tenemos que encontrar ovejas, ¿eh? Tenemos que encontrar básicamente ovejas. Estoy jugando en la última versión, así que no sé exactamente qué habrá por aquí, la verdad. No tengo idea, ¿eh? Vale, hay un pueblo ahí. Soy consciente de eso, ¿eh? Soy consciente que hay un pueblo. Pero, vale, lo que yo voy a intentar buscar son ovejas. No me gusta mucho ese bioma, la verdad. No me gusta para nada. No me gusta para nada. Así que voy a intentar, básicamente, irme a un bioma que sea normal. Al pueblo lo vamos a dejar para después. El pueblito, hijo mío, se va para después. Pero, vale, como lo decía, que lo que yo voy a intentar hacer es subir contenido a más no poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta jugar. Me gusta subir contenido. Aparte, creo que a muchos de ustedes también les gusta la forma con la que lo hago. Así que, muchísimas gracias de verdad de antemano. Aparte, esto es como una serie para ponernos de relax, ¿eh? Aparte, esto es como para ponernos de chill y poder conversar de varias cosas, de varios temas en concreto. Así que lo veo bien. En un futuro no descarto la idea de poder jugar con otra persona más. Tal vez si Andy se anima, tal vez lo pueda jugar con Andy esta serie. No estoy seguro, ¿eh? Puede que sí, puede que no. Todo está en que Andy quiera. Todo está en que Andy quiera. O si otra persona más también quiera, pues mejor, la verdad. Pero evidentemente con voz y todo para que sea más interactivo el video. Así que eso pinta muy bien, la verdad. Vámonos aquí. Voy a bordear básicamente lo que es el pueblo. No quiero saber nada. Voy a intentar es conseguir comida. Ojo, ¿eh? Tengo que conseguir básicamente comida que sí. Ay, aquí hay comida. Aquí hay comida, ¿eh? Aquí hay comida. Aarón, pero no mates a la vaca. Cállate. Que necesito sobrevivir, ¿eh? Necesito... No me dio ni una carne, ¿es serio? Vale, vale. Este sí, este sí, este sí. Vale. Necesito, necesito carbón. Pero para conseguir carbón... Que esto también va como tutorial mío. Aarón, ¿tú has jugado Minecraft antes? Pues sí, hijo mío. Quieras, creas, creas. Puedes creerlo o no. Pero antes jugaba Minecraft, la verdad. Antes jugaba con Andy bastante. Así que las cosas básicas por lo menos... Las cosas básicas por lo menos las sé. Así que podemos sacar algo bastante positivo de esto. ¿Qué vas a hacer ahora mismo? Necesito un poco de piedra, la verdad. Necesito un poco de piedra, pero quiero posicionarme... Ahora... Bueno, es algo que quede volando. Me da igual. Quiero posicionarme... Posicionarme, madre de Dios. Hablando con términos... Hablando con... Aarón, hablando con términos de MOBA... En Minecraft, ¿eh? Aarón hablando con términos de MOBA en Minecraft. Es que es increíble, ¿ya? Esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto ya es otro nivel. Vale, ya no puedo correr. Ya no puedo correr, pero... No obstante, estoy consiguiendo bastante comida de todas formas, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Madre de Dios. Esto, necesito esto, pero... Joder, qué mala suerte. Qué mala suerte no tener... Tijeras. Para no matar básicamente a la oveja. Vale, me hace falta otra veja, pero vale. No quiero eso ahora. Quiero piedra. Necesito piedra ahora mismo. Necesito piedra ahora mismo. Necesito piedra ahora mismo. Vale, 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 vale. Me faltan cinco de piedra, ¿eh? Me faltan cinco de piedra. Voy a conseguir piedra aquí mismo. Me da igual. Vale, aquí hay piedra, aquí hay piedra. Aarón, no piques para abajo. Lo sé. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale, ya está. Vamos con esta tierra que no la voy a necesitar para nada. Vamos con esto, con esto, con esto. Y con la mesa de claseo que hice anteriormente. Madre de Dios. Esto, mira. Esto es ponerse básicamente eficientes y lo demás... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Y lo demás es tontería. Tontería. ¡Eh, eh, eh! Señora vaca, ¿cómo está usted? ¿Me encuentro bien, o no? Pues gracias. Bien rica vas a estar, ¿eh? Bien, pero bien buena, ¿eh? Bien, pero bien buena, ¿vale? Así que vamos a coger básicamente... Eh... Necesito procesar madera, ¿eh? Necesito procesar madera. Vamos a procesar esta de aquí que no me sirve para nada. No, de hecho, tiene que haber... Soy subnormal, ¿eh? Tiene que haber sido lo contrario, ¿eh? Tiene que haber sido lo contrario, ¿vale? Necesito carbón. Así que, evidentemente, también lo voy a hacer con esto. Vale, vamos a sacar el carbón vegetal con esto. Una vez que hagamos el carbón vegetal, voy a aprovechar para conseguir... Joder, ¿y esa música? Vale, hace tiempo... También quiero decirte que hace tiempo que no juego Minecraft, pero bastante tiempo. Así que hay cosas que evidentemente no sé. Hay cosas que desconozco también del juego. Hay cosas nuevas. Se ha venido en la actualización de la lava. Hasta ahí me quedé, de la lava, del Nether. Hasta ahí me quedé. Así que para los más experimentados, evidentemente, voy a manquear más de una vez aquí. Ya te lo digo. ¡Uy, otra oveja! ¡Otra oveja! Vale, vale. Esto es la vida, ¿eh? Esto es la vida. Esto es la vida. Esto es la vida. Vale, ¿cuánta lana tengo? Necesito tres de lana. ¡No! Me falta una oveja más. Me falta una más. ¿Por qué no tengo tijeras? Vale, una vaca. Pero no, quiero... ¡Eh! ¿Un niño zombie? Estoy escuchando a un niño zombie. No, no, no. No hay por qué. Vale, ¿la duración de los videos? Pues no estoy seguro, la verdad, ¿eh? No sé exactamente cuánto tienen que durar. Yo creo que 10 minutos, 12 minutos, está bien, ¿eh? Tampoco quiero alargar tanto esto. No lo quiero alargar tanto. Así que vamos a hacer básicamente ya las cosas... Las pautas claras aquí. Así que vale. Vamos a cocinar rápidamente esto. Vamos a coger rápidamente madera también. Y una vez que coja madera, lo que voy a intentar hacerme es un cuadradito. Para poder pasar la noche. Porque viendo... Visto lo visto, me falta una... Una... Una oveja para intentar conseguir básicamente materiales. Así que vale. Esto simplemente es un... Un... Un episodio piloto, la verdad. Así que dependiendo, como les dije, Dependiendo básicamente del... Del... Del apoyo que haya... En este capítulo. En este video en concreto, perdón. Veo si lo convierto en una serie o no. Sería la primera serie que haga hace... Haga, sí, sí. Haga desde hace bastante tiempo. Así que la verdad todo depende de ustedes, chicos. Todo depende básicamente de ustedes. Si... Si ven con... Si se sienten con ganas de ver Minecraft, pues lo traigo. Si no, pues no hay problema, ¿eh? Me la guardo para mí. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Me da una pereza. Me da una pereza, pero bien grande, ¿eh? Seguir con eso, ¿vale? Cogemos esto por lo menos acá. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ¿eh? Ya está anocheciendo. Eso no me gusta. Tengo ganas de estornudar. Eso me gusta menos, la verdad. Así que vale. Vamos a establecer pautas rápidamente. Vamos a establecer... Es que mira. También quiero... Quiero... Quiero esperarme a conseguir un mando. Que si se puede, en estos días espero conseguirlo. Un mando para poder vaciar... ¡Una hoja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Estoy esperando conseguir un mando para... Para poder jugar básicamente mejor al Minecraft. Porque últimamente una cama. ¡No! Una cama. Vale. Esto acá. Esto acá. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Duerme. ¡No! Vale, vale. Estamos viviendo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Madre de Dios, qué suerte. Madre de Dios, qué suerte. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien, vale. Vamos a llevarnos todo esto. ¿Qué vas a hacer, Aaron? Pues me gustaría ordenar esto, la verdad. Me gustaría ordenar esto, pero vale. Esto evidentemente no lo... ¡Joder! Es que es complicado, ¿eh? Con táctil es complicado esto. Pero muy complicado. La verdad que sí, vale. Me voy a llevar esto. Vamos a llevar esto y vamos a... Vamos a hacer básicamente un cuadrado. Y dejamos ya este video por aquí. Tampoco... Como digo, no quiero alargar tanto esto. No lo voy a hacer. Así que vaya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Míralo! ¡Ay, ay, ay! No tengo huesito. ¡Ay, cosita hermosa! ¿Pero quieres tú? Pero si eres muy bonito. ¡Ay! Ya, sí, sí. Eh, eh. No tengo, no tengo madera. No tengo nada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero qué cosita tan hermosa eres. ¿Te puedo encerrar? Eh, espérate. ¿Y si qué vas a hacer, Aaron? Pues nada, nada. No voy a hacer nada, eh. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. ¡Sí, sí, sí! ¡Cosita hermosa! ¡Sí, precioso! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! No va a pasar nada que tú no quieras, eh. No va a pasar nada, pero nada que tú no quieras, eh. Vale, vale, vale. Y vale. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Eh, ¿qué vas a hacer aquí? Pues... Me gustaría armar una cosa, cuatro... Eh, un pedazo de cuadro, la verdad. Un pedazo de cuadrado me gustaría... Estoy escuchando zombies aquí. Y me está poniendo bastante, pero bastante nervioso, mira. Lo que voy a hacer es esto, básicamente. Eh, un cuadrado y ya está. Ese va a ser mi casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, me da completamente igual que esto no sea simétrico. Ya te lo digo yo, me da completa, pero completamente igual. Hasta aquí nomás. Que ya hasta aquí nomás. Aquí, aquí, aquí. Me gustaría hacerme una pala, la verdad. Estaría espectacular hacerme una pala, no te voy a mentir. Así que vamos a hacer rápidamente esto que tenemos arena aquí. Y pinta muy bien esto, eh. Pinta muy bien esto. Vamos a hacer palos rápidamente. Y hacemos una pala, si sea de madera, me da completamente igual. Me da igual que sea de madera. Estoy escuchando monstruos, estoy escuchando zombies. No sé si habrá una cueva por aquí abajo. Desconozco de eso, la verdad. Yo lo desconozco, hijo mío. Yo lo desconozco. Pero vale, 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 vale. Esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Bien, bien, muy bien, muy bien. Pautas establecidas. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y tenemos un lobito, eh. Tenemos un lobito muy bonito, eh. Vale, vale, perfecto, perfecto. Y esquinas no. Vamos a ahorrar madera rápidamente. Vale, 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 perfecto, perfecto. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Y vamos a hacer esto rápido, vamos a hacer esto rápido, vamos a intentar hacer esto rápido. También quiero decirte que necesito también, evidentemente, el mando para eso. Para poder construir más rápido, porque el táctil de mi celular actualmente me falla bastante. Pero bastante, bastante. Que eso, de hecho, eso es algo que pocos sabían. Y sé que acosaron, que el táctil me falla feo. Pero mucho, 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 la verdad. Y así juego Champions, la verdad. Así juego Champions. Una vez en Instagram subí una historia donde, literal, el celular hay veces donde parpadea horrible. Donde la pantalla empieza a dar como parpadeos blancos bien feos y así a veces me toca jugar. Pero bueno, es lo que hay. No se puede básicamente tener todo en esta vida. Así que hay que intentar acostumbrarnos básicamente a eso. Una altura más me gustaría, la verdad. Una altura más me gustaría, la verdad. Así que esta va a ser nuestra casita de provisión. Nuestra casita provisional. Sí, sí, creo que está mejor dicho así. Nuestra casita básicamente provisional. Vamos a hacerlo básicamente de esa manera. Quiero hacerlo de esa manera. Vale, vale, ok, ok. Ok, 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 ok. Y ok. ¿Quiere este chorón? Pues... Sí, no, no. Da igual, da igual. Da completamente igual. Da completamente igual. La pala donde dejé la pala. Joder. Siempre saco las cosas que son importantes. Las cosas que son importantes las saco. Vale, esto que haga. Quitamos esto, quitamos esto. Vale, vale, perfecto, perfecto. Ponemos un suelo, hacemos una puerta y dejo ya el episodio por aquí. Bueno, o el video por aquí. Porque puede que sea episodio, puede que no lo sea. Eso depende de ti, hijo mío. Eso depende de ti. Que sí, sí, que quiero ponerme ya a tope con los dos videos diarios. Y cuando salga Wild Reef, si se puede, tres. Cuando salga Wild Reef, si se puede, tres videos diarios ya. Es que eso va a ser ya básicamente otro nivel. Otro nivel. Ya te digo yo, es que este año. Ojo, ojo. Escuchan bien. Este año quiero ir a tope. Quiero estar a tope, a tope con este año. Así que ojo con eso. Vale, ya tenemos ya cosas hichas. Vamos a hacer rápidamente una puerta aquí mismamente. Sí, sí, aquí mismamente. Una puerta aquí que va a pintar bastante bien, la verdad. Esto acá, esto acá, esto acá. Y ya está. Casa establecida. ¿Qué más quieres? Pero es que de verdad, yo no entiendo. No sé dónde está la mesa que la tengo. Paso de buscarla, eh. ¿Qué más quieres en tu vida? Ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. Hacemos puerta de esta misma. Ponemos de lado de acá. Esto aquí, esto aquí. Ya está. Ya está. ¿Qué más quieres en tu vida, hijo mío? No sé qué más quieres. Es que más eficiente, más eficiente no se puede ser. Esto, eh, what? Vale. Más eficiente no se puede ser. Es que es imposible. Es imposible. De verdad. Es que mira, mira lo que acabamos de hacer, eh. No, no, esto acá, esto acá, esto acá. Ponemos solamente, eh, vamos a poner dos. Vamos a poner dos, dije. Vamos a poner los pollos acá. Esto acá. Hacemos rápidamente, si se puede, antorchas. Y ponemos antorchas aquí y aquí. Ya está. Es que, ¿qué más quieres? ¿Qué más? Yo no sé qué más puedes pedir, ya. Yo, 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 yo. La verdad, mira, yo no entiendo qué más puedes pedir en tu vida. Lo que acabamos de hacer es espectacular. Lo que acabamos de hacer es básicamente espectacular. Es que es increíble, hijo mío. Es increíble. Así que nada. Y por cierto, está muy guapa mi skin. Es idéntico a mí. Arón, patrón, cállate. Sé que no soy rubio, pero me gusta la skin. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerden que subiré un video. Bueno, en este caso, dos videos todos los días. Y recuerden, dependiendo del apoyo que haya, básicamente, acabo de poner la antorcha así. Dependiendo del apoyo que haya, básicamente, en el video, voy a ver si lo hago una miniserie o no. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerden que subí un video todos los días. Un beso, un saludo. Ahora los dejo. Chaito. Chaito.